No me abriera la vuelta de lo que ya creció Se acaba entusiendo y acepta más delante Ya ves que estás, que estás y ahora te volvió No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció Hoy viene el abrazo, viene el bienvenido No te cuesta más alta ni crece pero no Cómo pasaron cosas en unos cuantos días Hoy para mi diosa seguís con Rosa en los dos No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció No me abriera la vuelta de lo que ya creció